Quédate aquí, en mis brazos, quédate aquí para mí Y no me digas que me amas, no me digas que me adoras Dime solo que te quedas, una vida junto a mí Llévame por ahí, llévame en tus ansias a un lugar Donde ya no tenga que jurar Donde ya no tenga que mentir Donde solo exista para ti Y no me preguntes si te quiero Que no te preocupe lo que pienso Que yo soy completamente tuya A mi manera Pero a cambio quiero ser tu sueño Yo no me conformo con tus besos Quiero darte todo lo que siento Y más que eso ¡Más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!